Me preguntan cómo ustedes están evaluando la situación, digamos, anímica, psicosocial de los trabajadores, producto de lo que ha sucedido con la pandemia. Bueno, depende del campo donde mires, porque en efecto hay algunas actividades que tuvieron muchísimas bajas en el momento de vivir la pandemia. Y hubieron trabajadores que quedaron muy afectados emocionalmente y en efecto, tal cual lo has manifestado, son casos que nosotros hemos podido seguir orientando en la medida de cada uno de los temas que se nos están planteando en orientación laboral. Pero nosotros, en términos generales, te puedo decir que somos muy positivos y siempre aplicamos o siempre llamamos a que nosotros podamos ser entes esperanzadores para que esto pueda darse esta reactivación y que el mercado laboral pueda realmente reactivarse de una mejor forma con capacitación, con formación, de la mano de la empresa privada, con estas alianzas que podamos nosotros realmente empujar el sector y seguir construyendo el país.